Ya nunca más volveré Contigo nunca en la vida Aunque me muera por verte No volveré Aunque te extrañe y te extrañe Ya no volveré, no volveré Ya no volveré Contigo nunca en la vida Volveré, déjame en paz Ya no insistas otra vez Ya no volveré Contigo nunca en la vida Volveré Ya no te quiero No insistas otra vez Ya nunca más volveré Aunque has venido a buscarme Aunque has llamado a la casa No estoy ni estaré Aunque ya estés arrepentido Nunca volveré No volveré Ya no volveré Contigo nunca en la vida Volveré Déjame en paz Ya no insistas otra vez Ya no volveré Contigo nunca en la vida Volveré Ya no te quiero No insistas otra vez Ya no volveré Ya no volveré Ya no volveré Contigo nunca en la vida Volveré Déjame en paz Ya no insistas otra vez Ya no volveré Contigo nunca en la vida Volveré Ya no te quiero, no insistas, otra vez Ya no volveré, contigo nunca en la vida Volveré, déjame en paz, ya no insistas, otra vez Ya no volveré, contigo nunca en la vida Volveré, ya no te quiero, no insistas, otra vez Ya no volveré, contigo nunca en la vida